Cuando éramos niños, todo lo que nos rodeaba se sentía como algo mágico. Cada descubrimiento parecía el más importante de nuestra vida y vivíamos guiados por una ilusión inigualable. Para mí, el lugar donde este tipo de ilusión sigue existiendo es en los videojuegos. Sin embargo, la industria ha crecido tanto en los últimos años que a día de hoy es difícil encontrar un juego en el que se pueda sentir de manera intensa la autoría. Y esto no quiere decir que no disfrute de muchos de ello, pero siento que cada vez se acercan más al estándar que los ejecutivos esperan. Es por eso que me encanta la escena indie. Muchos de mis juegos favoritos son indies y son capaces de ofrecerme experiencias que se alejan de todo lo demás y en las que se puede sentir el cariño y la pasión de los creadores de manera mucho más cercana. Aún así, es cierto que actualmente, al publicarse tantísimos indies cada año, a veces puede ser complicado encontrar ese tipo de sensaciones, pero tarde o temprano siempre acaba apareciendo un juego indie que me hace volver a sentir esa ilusión y me recuerda por qué amo tanto este medio. Mi nombre es Sykes y hoy voy a hablar de por qué a Short Hike es uno de mis indies favoritos. A Short Hike sigue la pequeña historia de Claire, una cría de pájaro a la que su madre ha mandado unos días con su tía al parque provincial de Hawk Peak. Claire es pequeña y aunque no está muy entusiasmada con la idea de ir a este sitio, acepta la recomendación de su madre. Una vez allí, el juego nos cede el control cuando Claire sale de su casa y le explica a su tía que está esperando una llamada de teléfono muy importante, a lo que su tía le responde que el único sitio con cobertura es en lo más alto de Hawk Peak, aunque es una subida bastante complicada. Claire, dentro de su inocencia, decide ir hasta el pico de la montaña para poder recibir esa misteriosa llamada. Una vez concluye esta conversación, eres libre. No tienes mapa, marcadores que seguir, recados, no tienes nada. Tan solo te acabas de despertar y tu plan para el día es ir al único sitio con cobertura de la zona. Eres simplemente una niña pequeña en una isla enorme llena de posibilidades, lugares que explorar y cosas que descubrir. Y tú decides tu propio camino. Los primeros pasos en la Short Hike son mágicos. Sientes la libertad de no tener ninguna obligación ni preocupación. Puedes caminar observando la isla tan bella en la que estás, nadar en un mar que parece infinito, hablar con la gente que vas encontrando, planear… Estamos acostumbrados a que siempre nos digan qué debemos hacer en un videojuego, tanto que, de manera inconsciente, nos llevan de la mano para que descubramos y aprendamos todo en el orden y de la manera que el juego quiere. En la Short Hike, en ningún momento sientes ese tipo de presión. Es una experiencia pura y relajante. Recuerdo perfectamente mis primeros minutos, caminando por la orilla y planeando de un sitio a otro por pura diversión. Interactuaba con todo lo que veía y me perdía ante la inmensidad del terreno que me rodeaba. El Parque Nacional de Hawk Peak es una localización realmente mágica, llena de lugares entrañables, personajes inolvidables y paisajes de ensueño. Explorar cada rincón es algo que repetiría las veces que hiciese falta. Esto, sin duda, es gracias a sus maravillosos controles y a una banda sonora que no puede ser descrita con palabras. Claire puede escalar, aunque empieza el juego con un aguante limitado, pero consiguiendo plumas doradas a lo largo del juego podrás aumentar tanto ese aguante como la altura de tus aleteos. La mezcla de aleteos, escalada y planeo del movimiento algo completamente perfecto. Esto es de lo mejor del juego y gran parte de que el conjunto sea tan espectacular, ya que en un juego de exploración esto es algo determinante. Pero hay algo que iguala o incluso supera su calidad. Los personajes y las conversaciones. Claire encontrará a todo tipo de animales por la isla, desde adultos hasta más niños como ella. Algunos también quieren llegar al pico de la montaña y otros simplemente están haciendo vida normal. En especial, recuerda a un niño tortuga que está en la playa construyendo castillos de arena, y cada vez que te ibas un rato y volvías, su reino de arena había crecido y te contaba la historia que se estaba imaginando. También me acuerdo de dos niños que estaban jugando al, como ellos lo llamaban, stickball, y estuve jugando con ellos durante bastante tiempo, a pesar de que ya hacía rato que me habían dado una recompensa, por así llamarla, por realizar la actividad. Todo juego de exploración tiene que tener recompensa por descubrir sitios o actividades, pero a Shore High consigue que sigan transmitiendo esa sensación tan nostálgica. En concreto, el niño con el que juegas al stickball no para de venirse arriba cada vez que superáis vuestro récord, aunque sea por un punto. De hecho es que se alegra por casi cualquier puntuación, ya que simplemente es un niño al que le encanta el juego que su amigo y él se han inventado. Al llegar a cierta puntuación, el niño te regala su gorra como muestra de que eres la mejor jugadora de stickball. Me pareció un gesto super real y tierno, no sé por qué, pero me emocionó. Se sentía como una interacción real entre niños pequeños, y aparte de ponerme su gorra y visitarlo en varias ocasiones durante el juego, me quedé un rato más jugando con ellos. A Shore High está lleno de experiencias de este tipo, ya sea con adultos o con otros niños y gran parte de su éxito se debe a cómo están escritas las conversaciones. Literalmente parecen niños pequeños hablando, no ven el mundo como los adultos ni hablan como ellos, no entienden de manera tan profunda las emociones ni las preocupaciones que las personas mayores tienen. Tan solo viven el día a día, hacen lo que quieren y dicen lo que piensan. Uno de los momentos que más me impactaron fue la interacción con un pájaro que encuentras cerca de la última subida que hay justo antes de empezar la parte más complicada del ascenso al pico de la montaña. El caso es que para poder realizar esta subida, los animales que lo quieran lograr deberán tener un mínimo de plumas doradas con las que poder resistir el tiempo suficiente para escalar. Al hablar con el pájaro, te dice que él tiene plumas doradas a la venta. El problema es que su precio es casi el triple del que tienen puesto en el centro de visitantes, que es de donde las ha comprado él para que así se agoten y la gente se ve obligada a aceptar sus precios. El jugador sabe que el pájaro se está intentando aprovechar de las necesidades de la gente, pero Clara es una niña y no entiende sus intenciones, así que simplemente se asombra por el precio y si tienes el dinero, puedes comprarle todas las que tiene. Cuando se queda sin plumas, te confiesa que lo estaba haciendo porque necesita pagar sus estudios, y de hecho, aún necesita 400 monedas más. Mientras explorar la isla, puedes encontrar monedas en cofres o repartidas por el suelo, y si consigues las 400 que le faltan, puedes llevárselas. Clara se las entrega de la manera más inocente posible. El pájaro se queda sin palabras y no entiende por qué lo hace. Clara responde que se las ha encontrado por la isla y no las quiere para nada. Lo que me emocionó fue la inocencia de Clara, la manera en la que habla y cómo es obvio que no entiende la magnitud de lo que está haciendo, y solo lo hace porque, aunque no sabe el por qué, sabe que esas monedas le van a ayudar. Clara no espera nada a cambio, y el jugador tampoco. Hablando ahora de otro aspecto del juego, las actividades que puedes hacer en la isla me encantaron. Ya he mencionado el maravilloso stickball, pero es solo la punta del iceberg. Realmente, puedes hacer todo lo que te puedas imaginar dentro de los límites del juego. Cada actividad se siente como lo que mencionaba al principio de este vídeo, un descubrimiento. Incluso la actividad más típica de un videojuego como es pescar consiguió entusiasmarme, debido a cómo te la presentan, a cómo reacciona Clara y a lo divertido que es todo en general. Todo lo que hagas te transmitirá esa sensación, y te hará perder la noción del tiempo. A mí me encantaba planear de un sitio para otro y visitar de vez en cuando a ciertos personajes aunque no tuviese nada que hacer en esos sitios. En otros juegos, los constantes estímulos y saturación de contenido hacen que perdamos esa necesidad de ser libres y perdernos. Y poder disfrutar de eso de nuevo ha sido algo que hará que nunca olvide lo que a Sword Hike me ha hecho sentir. Por último, quiero hablar brevemente del final del juego, mi momento favorito y por el que decidí que quería hacer este vídeo. Una vez tienes las plumas suficientes y decides que es el momento, puedes ascender a lo más alto de Hawk Peak. Los tramos finales de la subida son acompañados por la maravillosa banda sonora y los recuerdos de todo lo que has vivido en ese día tan increíble. Has jugado, has reído, has conocido a muchísimos animales, y por fin vas a poder recibir esa llamada que tanto ansiabas. Hawk Peak es un lugar indescriptible, con una aurora boreal que cubre el cielo y una atmósfera única. Claire saca el móvil y consigue tener cobertura. Es aquí cuando descubres que la llamada era de la madre. Mientras suena una de las canciones más emotivas del juego, Claire habla con ella y le cuenta con emoción todo lo que ha hecho, pero también expresa su tristeza por no estar con ella. Claire echa mucho de menos a su madre y no entiende por qué ha tenido que dejarla sola con su tía. La madre le revela la verdad y le cuenta que se ha sometido a una operación y no quería que se preocupase por ella. Claire, como cualquier niño, no entiende que su madre quería protegerla y se enfada porque ella querría haber estado a su lado. La madre consigue calmarla y le dice que está orgullosa de ella por conseguir escalar la montaña, y Claire le responde con un teamo tan tierno y puro que me hizo soltar una lágrima. Tras esto, del monte emerge una corriente ascendente muy intensa. Claire se asusta, pero su madre la anima a que vuele por ella. Aunque tiene miedo, el confort de las palabras de su madre es suficiente para convencerla. Claire se despide, guarda el teléfono, salta a la corriente y es lanzada a un último planeo que le permitirá recorrer la isla entera y observar con unas vistas únicas todos los lugares que ha visitado y a todos los animales que ha conocido. Todo esto mientras suena una canción preciosa que resume todo lo que ha sentido en estos últimos minutos del juego. Al aterrizar, Claire volverá a casa de su tía, y como cualquier niño pequeño haría, le cuenta entusiasmada su día, le pregunta qué hay de comer y se mete en la casa para echarse una siesta. La ilusión e inocencia con la que Claire vive este día me hizo revisitar esa manera de ver la vida que tenía cuando era pequeño. A Swordhike es un juego muy especial y se nota el cariño puesto en cada fragmento que lo compone. Jugarlo fue una experiencia única que nunca había vivido y que nunca se volverá a repetir. Me asusta la idea de que la industria de los videojuegos pierda este tipo de historias, pero sé que mientras siga existiendo la escena indie, podremos seguir descubriendo joyas como la pequeña aventura de Claire. Si hay algo que este juego me ha dejado claro, es que la ilusión que siente Claire también sigue viva dentro de nosotros. La vida cambia, las cosas que nos gustan se acaban y las personas que amamos desaparecen. Pero aún así, todo lo que vivimos y todas las personas que conocemos forman parte de nosotros. Lo que sentíamos cuando éramos niños sigue ahí, pero las dificultades que trae a hacerse mayor se amontonan y lo entierran. Pero sé que todo es temporal, todos nuestros miedos se desvanecerán con el apoyo de las personas que amamos y seremos capaces de hacer cosas que creíamos imposibles. Y es en ese momento cuando recordaremos todo lo que hemos pasado y sabremos que ha merecido la pena.